Derrotar De rodillas me entrego ante ti Hace tiempo no me encuentras así Pues los tropiezos de la vida me alejan de ti Pero tú sigues amándome así De rodillas me entrego ante ti Hace tiempo no me encuentras así Pues los tropiezos de la vida me alejan de ti Pero tú sigues amándome así Y no sé cómo no me has dejado Tantas veces que yo te he fallado Y no sé cómo no me has dejado Tantas veces que yo te he fallado Ven y sopla de tu aliento Ven y dame de tu vida Yo necesito escucharte hablarme a mí Muevete Espíritu Santo Tanto que te he anhelado Ven y enciende la llama en ti Jamás entenderé El porqué de tu querer Y cómo me has amado tú a mí Por más que te falle Por más que te falle Me has dejado Me has dejado Tantas veces que yo te he fallado Ven y enciende la llama en ti Ven y sopla de tu aliento Ven y dame de tu vida Ven y enciende la llama en ti Jamás entenderé Jamás entenderé El porqué de tu querer Y cómo me has amado tú a mí Por más que te falle Dios tú sigues siendo fiel Nunca te alejes de mí Jamás entenderé En el porqué de tu querer Y cómo me has amado tú a mí Por más que te falle Dios tú sigues siendo fiel O nunca te alejes de mí No sé cómo yo me has dejado Con tantas veces, tantas veces que yo te falle Tantas veces que yo te dejé Por más que te falle Nunca me dejaste, nunca me fallaste, Señor Tú me amaste, tú me amaste Tú me amaste, tú me amaste Tú me amaste, Señor No sé cómo me amaste, yo me amaste Tú me amaste a mí Oh, me temí en tus albos Tanto que te han helado Ven y enciende la llama en ti Ven y enciende la llama en ti